Bueno, somos un estudio de arquitectura, como tú bien dices, que se ha fincado en La Coruña, y desde hace ya muchos años estamos especializados en todos los temas referentes a arquitectura deportiva, tanto campos de fútbol, polideportivos, y muy especialmente todo relacionado con piscinas y todo el mundo wellness también, que se enlaza ahí, no solo el deportivo, sino también el de ocio. Y bueno, hacemos proyectos por toda España y en Europa, y algunos hemos hecho en Sudamérica, entonces digamos, tenemos una voluntad de hacer ese tipo de proyectos que desde luego nos parecen interesantísimos. Sí, bueno, hemos visto por ahora la de high diving, pero bueno, conozco muy bien el sistema de Fluidra, porque digamos el sistema de piscina de paneles lo conozco casi desde el principio que lo estáis desarrollando, y desde luego, en este caso, en la nueva que habéis hecho de high diving, habéis hecho un alarde tecnológico tremendo, es decir, Fluidra, de alguna manera, con toda su estructura y el diseño de esta instalación, con un concepto temporal, desde el punto de vista de ingeniería, ha ido más allá de lo que está acostumbrado, y que ya lleváis muchos años haciendo en campeonatos de natación por todo el mundo, pero la verdad es que me ha impresionado toda la tecnología que habéis puesto para construir esta piscina. Sí, es que, de alguna manera, en los tiempos que estamos viviendo en el mundo de la construcción, todo lo que sea estructuras prefabricadas, elementos prefabricados, tienen una gran ventaja en el sentido de que la mano de oro ahora mismo en todo el mundo se está encareciendo muchísimo y está escaseando muchísimo, entonces todo el tema de la prefabricación quiere decir viabilidad, es decir, son sistemas que se van a poder hacer, las piscinas tradicionales de hormigón armado, ese tipo de piscinas se van a ir abandonando, no solo por los temas, digamos, de falta de exactitud en cuanto a dimensiones, sino porque la propia producción y mano de obra necesaria cada vez va a ser más escasa. Y además, en el caso de este tipo de competiciones, como las que tenéis aquí, esto es claramente sostenibilidad, porque al final es una piscina que haces y reciclas y vuelves a usar o a reconvertir, con lo cual significa un ahorro de materiales, un ahorro de una regeneración, digamos, de los propios materiales que estás usando y esto en este tiempo, con esta crisis energética que estamos viviendo, es algo fundamental y muy importante. Entonces, el que Fluidra apueste por este sistema de construcción, para nosotros los arquitectos, nos parece fundamental, porque es un apoyo importantísimo para el desarrollo de centros de agua. Bueno, un poco en la línea de lo que te estaba comentando, comentando, sobre todo, el encontrar mano de obra especializada para poder hacer la piscina convencional y que, bueno, el hacer un rebosadero continuo de hormigón o el hacer determinadas formas con hormigón significa unos encofradores especializados que cada vez son más escasos, difíciles de encontrar y más costosos desde el punto de vista de presupuesto. Entonces, esta es una de las partes fundamentales. Otra es, efectivamente, el tener la seguridad desde el punto de vista técnico de que esa piscina va a tener las condiciones de medidas, las condiciones de acabado, las condiciones de instalaciones, de no tener fugas de agua, en fin, en una serie de cosas que a los técnicos nos preocupa muchísimo a la hora de diseñar y de construir una instalación, que este tipo de piscinas lo tienen resuelto. Es decir, al estar a hacer piscinas repetidas con un sistema muy estudiado, muy contrastado, significa para nosotros tener una seguridad de que esa piscina no va a dar problemas, va a estar construida en un tiempo determinado y, al final, es un cliente satisfecho, que para nosotros los arquitectos es lo que buscamos, tener clientes satisfechos y instalaciones construidas ejemplares.